Categórica victoria de Talleres esta noche en Alta Córdoba. Y digo categórica no por la diferencia en lo que fue el volumen de juego de un Talleres que capaz no se encontró como aquel equipo que supo ser las primeras fechas, pero que sí tuvo una diferencia de jerarquía y de categoría al momento de la definición. Algo que venía siendo escaso o que Talleres no venía rindiendo de la mejor manera en las últimas fechas un punto de 9 en lo que fueron los partidos contra Vélez, contra Defensa y Justicia y con Banfield y que hoy se pudo volver a encontrar en esa contundencia, en esa efectividad y en esa diferencia de jerarquía de jugadores que tiene con respecto a muchos equipos del fútbol argentino. Me recordó este partido por momentos a lo que fue el clásico ante Belgrano en la pretemporada. ¿Por qué? Porque Talleres en aquel entonces, no sé si por el trámite del partido había sido ampliamente superior, pero a los momentos que pisó el acelerador supo cómo resolver. Y eso es lo que hizo hoy Talleres en Alta Córdoba. Con un garro descomunal, con un Guido Herrera que con el correr de los partidos se está volviendo un arquero gana partidos, con todo lo que eso significa, con variantes que rinden porque tuvo un gran partido Lucas Suárez, porque rindió Nicolás Pasquini también, en dos posiciones en las que Talleres capaz todavía no se encontraba. A ver, Saga Central sí, dentro de lo que era la consolidación de Catalán y Juan Rodríguez, que no pudo jugar, volvió Suárez, lo hizo bien. También lo mismo Pasquini en una posición en donde está totalmente dubitativo Gandolfi y no pudo contar con Portillo, pero dos tipos que cumplieron. Para un Talleres que salió a jugar algo que no lo caracteriza, que es jugar de contra, que entendió el contexto porque creo que entendió cómo se tenía que jugar este clásico. Creo que la palabra clásico no le pesó a Talleres, sí capaz a Instituto. Un equipo nervioso, un equipo exaltado, más que nervioso capaz, que en ningún momento supo manejar los tiempos, con lo que eso significa, con lo que eso conlleva. Más jugando de local, ¿no? En donde la gloria se hacía tan fuerte. Pero hoy vi un equipo que se iba debilitando con el correr de los minutos. Claramente en el entretiempo debe haber habido una charla de Luca Bobaglio para poder cambiarle un poquito el chip a un equipo que en el primer tiempo había sido aquel de las primeras fechas y que en los primeros 10-15 fue el de estas últimas. Ese instituto inteligente para jugar, ese instituto entendiendo sus debilidades y explotando sus virtudes. Pero me llamó la atención el planteo, ¿no? Porque, digo, veníamos viendo un instituto que fuera de lo que capaz el técnico quiere que el equipo juegue, que es tener la pelota, manejar la posesión, ser protagonista, ser ese equipo más explosivo, ser un equipo que con el correr de los minutos te puede ir sacando del partido. Ese es el equipo que Bobaglio quiere. ¿Pero es el equipo que Bobaglio tiene? Porque en las últimas fechas vimos a un instituto que daba la pelota, que se le entregaba al rival y tomaba y hacés vos lo que quieras con ella. Particularmente le habían tocado equipos que no la manejaban bien. Digamos Newells, digamos Independiente, digamos Boca, para lo que significó la victoria en la bombonera. Ahora, ¿por qué cambiar el planteo ante talleres? Un equipo que hace tres fechas que no venía presentando buen volumen de juego, que sabe que lo puede detener, que lo puede encontrar, que le puede resurgir de un momento para el otro. Porque tiene grandes jugadores que si están despiertos te marcan la diferencia. Por supuesto, capaz a nivel individual, no tanto a nivel colectivo. Ahora, ¿por qué saliste a jugar ese partido? Un instituto que capaz de prepo y dentro del nerviosismo, y esta exaltez que remarco, no se supo encontrar nunca a lo largo de los primeros 20. Y era cuestión de tiempo, ¿eh? Era cuestión de tiempo hasta que el instituto lo emboquen en las primeras 3, 4 jugadas que Tateri tendría la posibilidad de responder. ¿Por qué? Porque a un equipo el mal funcionamiento se lo puede sacar. A un equipo el mal rendimiento, el mal volumen de juego, no encontrar el volumen de juego en realidad, se lo podés quitar. Ahora, la jerarquía individual de los jugadores, la calidad, es interminable. Baloyes nunca va a dejar de ser decisivo. Ramón Sosa no va a dejar de ser decisivo porque son jugadores de jerarquía. Garro, capaz Santos, que hoy tuvo un mal partido, que hace tiempo viene jugando mal, que le viene comiendo los talones el rulo Romero. Digo, la calidad estaba. Entonces, se sabía, se entendía, de que si el instituto salía a hacer este partido y no se reordenaba al momento de retroceder, la jerarquía se iba a vacunar. Y así fue. Está bien que el primer gol y el partido se abre desde una pelota parada, pero en consecuencia de que el instituto salió a atacar con ocho jugadores y que retrocedía con tres y siempre Talleres en superioridad. Era cuestión de tiempo hasta que Talleres imponga esa jerarquía y así poder llevarse la victoria con poco. Y no digo con poco en poca producción. Digo con poco en lo que fue la diferencia, ¿no? Un partido capaz más diputado que jugado y en donde esas distinciones individuales iban a marcar muchísima diferencia. Capaz hoy instituto con mayor jerarquía en esas tres o cuatro que tuvo, con unas apariciones formidables de Guido Herrera, podría haber empatado el partido. Sí. Ahora, la jerarquía es importante. Siempre lo es. Pero también lo es no ser tan orgulloso de jugar de local, del invicto y salir a jugar a lo que el partido o lo que vos en el análisis entendés que el partido se tiene que prestar. Hoy, yo, si hubiese sido Bobaglio, hubiese salido a jugar a lo mismo. A lo que me venía rindiendo. Y justamente contra un equipo que no venía con confianza futbolística. Porque venía, vuelvo a repetir, de un punto de nueve, jugando mal, bajando el rendimiento colectivo del equipo, aquel que supo encontrar en las primeras fechas pero que en las últimas tres no lo había podido en ningún momento, en ningún momento, encontrar. Entonces, creo que termina siendo un revoltijo de cosas y de desentendimientos por parte de un técnico como Bobaglio que para mí es recontra, inteligente, pero que hoy le jugó una mala pasada el que ayer salir a buscar un partido que capaz se prestaba para otro funcionamiento. ¿Es el peso de la gente? ¿Es el peso de vos no poder entregarle la pelota a talleres jugando de local? ¿Con 29 partidos invicto? ¿O dejaste de ser inteligente? Después hay cosas que yo en el Instituto como que no termino de entender. Brian Cuello. ¿Por qué juega Brian Cuello en el Instituto? ¿Qué hizo Brian Cuello para jugar en el Instituto? ¿Le da la verticalidad en serio que busca? ¿La gloria? ¿Está Graciani para jugar en este 4-4-2? ¿Para ser ese puntero por afuera? ¿Para responder? ¿Para incomodar? Porque hay que evaluar los partidos contra equipos de este calibre, contra esta jerarquía. Graciani contra Boca. Después está bien que sale por lesión, pero no brilla. Brian Cuello lo mismo. Sí lo hace en Santi Rodríguez, sí lo hace Maravilla Martínez, ubicado de otra manera. Ahora, ¿están para jugar ahí? ¿Qué le dio Brian Cuello a este Instituto? Pregunto, ¿no? Pregunto. Capaz a alguno le puede gustar y puede discrepar conmigo, pero pregunto. ¿Qué le dio Brian Cuello al Instituto? Ahora, vuelvo a reiterar lo mismo y para cerrar con un análisis, si bien Talleres lo gana, lo gana con justificaciones, con el justificativo de la jerarquía, el de golpear en los momentos justos, en que los mejores momentos de Talleres capaz fueron mejor que los mejores momentos de Instituto, pero por otro lado, creo que Talleres jugó un partido importante e Instituto puso en un pedestal este partido. Lo puso por encima de todo. Lo tomó como un clásico y un poco más. Estaba nervioso, dutativo, desesperado, exaltado. Instituto no le encontró nunca la vuelta. Ese equipo calmo, inteligente, que con el correr de los minutos te iba destejiendo lo que vos habías armado, hoy no lo vi. Hoy no lo vi en la cancha. Si vi del otro lado un equipo recontra inteligente, que fue a jugar una cancha complicada, que fue a jugar una cancha contra un equipo que hacía casi 30 partidos que no perdía ahí, y que está bien el hincha de Instituto saldrá enojado con el hincha de Talleres por los jugadores y por el planteo de Talleres de embarrar el partido, ensuciarlo, pero eso es ser inteligente. Eso es saber manejar los tiempos y jugar contra la desesperación del rival porque esa exalteza, ese nerviosismo estaba a flor de piel. Lo vimos todos en el hincha y en el jugador. Y Talleres hoy fue el equipo inteligente que justificadamente se quedó con el clásico.